Señoras y señores, esto está a punto de dar comienzo Palomas de guerra, el pistolero solo a pistola Nos toca utilizar la C93 Que le hemos puesto este camuflaje de esquio en cop plateado que se llama Lo más probable es que a lo largo de la partida Pues le empiecen a meter otra vez a todo esto Fuf, con el aire acondicionado porque Hasta que me instalen el puñetero aire decente Que tienen que ser, que llevan dos semanas para no instalarlo Los desgraciados, me estoy asfixiando Literalmente chicos, del calor ¿Vale? Literalmente asfixiado Y encima ahora me hace contraste la luz natural con la luz del foco Como veis Tengo media cara azul Y la otra de otro color, no pasa nada Bueno, en fin, vamos a lanzar humo Madre mía, me fusilan, me fusilan Me fusilan Y encima, fijaos Es que siempre me pasa igual No me ha matado ninguno de los que estaba al lado de la paloma Me matan siempre el que está detrás Bueno, esto se llama una maniobra de ocultismo ¿Vale? Me tiro el humo, me pongo cubierto Y avanzo Lo que pasa es que ellos han decidido tirar Una bengalita pasa donde veníamos Bueno, a por ellos Que se ha escapado el pájaro Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Te vamos a derribar ya Vete para acá, que bonito que te vamos a matar Y te vamos a comer las alitas Vale, ya le paso por aquí Tiro humo por acá En serio, tío Buah, encima llevo a Hellriegel de fábrica, tío Con 200 balas llevo una mierda de pistola Esta pistola es más para apuntar que para lo que estoy haciendo Que país de cadera Ves, apuntando ya es otra historia Hay pistolas hechas para apuntar Otras para un fetich camarade Me ha caído la artillería Y por eso me va a matar ese señor Un pepino, un obús de artillería Y me ha caído en el pie Y me ha desestabilizado completamente Y ha hecho que falle ese disparo Y... ¡Muerte! ¡Muerte! He sido violante Cabo en la puta, ¿ves? Y no le da ni un... De cadera no da, tío No da de cadera ni de cerca De cadera es más mala que un viejo con cataratas, macho Cabo en la virgen Apuntar, apuntar y apuntar Ah, bueno, a esa distancia Es que ya... Si falla ya esa distancia Ya es que... Me lo llevo ¡Lo he robado! He rematado Más humo, que no me vean ¡Fetiche, camarada! ¡Erste Hilfe! ¡Fetiche, camarada! ¡Hasta el hitem! ¡Fetiche! 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 ¡Es un fetiche! La paloma es un fetiche La paloma es un fetiche Lo único que... Por más que yo tire humo para cubrirme Tengo que tener en cuenta una gran circunstancia ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que voy marcado! ¡Que voy marcado! Y al ir marcado, claro A cualquiera me da Bueno, está... Hay algo que está muy claro Hay que ir a por ese mortero Gentuza ¿Qué clase de gentuza se pone con un mortero en paloma de guerra? ¡Hombre, ya, hombre! ¡Uuuh! Pero, tío, me... ¿Qué me has dado? ¿En la yugular? Me ha dolido, tío Desde ese lado, no, hombre Desde ahí no se dispara a la gente que va a pistola, hombre ¡Ah, qué poca vergüenza! ¡Ah, está por él! ¿Qué calor empieza a pasar? Ya empieza a pasar calor Es decir, que ya de repente me van a empezar a matar Voy a empezar a morir incómodamente Todo ¿Por qué? Por el calor Hijo puta Que me ha quedado nada para matarle ¡Hombre! Tres años de persecución ¡Madre mía, todo lo que viene por aquí! ¡Humo! Lo triste es eso Que tenía la máscara puesta Si no hubiera tenido la máscara puesta Le hubiera podido apuntar Y ese estaba muerto, ¿eh? Ese estaba muerto Pero esta gente Si aguanta de la patrulla por aquí Es un sitio estupendo para salir Mierda, tío ¿Y el resto de mi equipo? Buena pregunta ¿Dónde está? Bueno, respawn aleatorio Vamos a disfrutar De la aleatoriedad Del respawn Aquí hay un enemigo Le hemos visto los pies Todos le han visto los pies Bueno, ese está más muerto que... ¡Madre mía, que yo! Está más muerto que yo Bueno, sigamos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Madre! Por delante y por detrás Vamos por el aire Me estoy violando Me estoy violando de mí mismo de calor Sí Me está follando el sudor ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, qué calor! Buena ahí ¡Ersta elfe, neneb schon! ¡Ersta elfe, neneb schon! ¡Hier! ¡Ersta elfe! ¡Ersta elfe, neneb schon! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que salió de aquí en un momento! ¡Y se sigue ligando, eh! ¡Me he quedado sin munición! ¡Échame munición! ¡Ersta elfe, neneb schon! ¡Ok! Bueno, vamos a salir ¡Vaya fiesta que se ha montado en el vagón, eh! Eso era una... Una fiesta privada de esas Mira la gente guarrindonga La fiesta del cuarto oscuro, vaya ¡Vaya violata que me han dado! Y encima me mata el del fondo Como siempre me mata uno del fondo Nunca me mata el que tengo delante, eh Siempre me acaba dando otro, eh ¡Es la ayuda! ¡Es la tormenta de las luchas! ¡Pasta una chaval! Yo te cubro ¡No! ¡No veía! La puerta me ha matado La puerta y He ido a entrar por la puerta y me he chocado contra ella Y la puerta, la entrada estaba en el otro lado ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se quedan los dos a un tiro, eh! ¡No me lo puedo creer que he dejado a los dos a un tiro, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Se han cruzado entre ellos y he dejado a los dos a un tiro de palmarla! ¡A un solo balazo! Y ahora ya se habrán curado, por supuesto, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder, qué mala suerte, tío! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Deja de jugar al escondite, hombre! Ha puesto todo nervioso, chavales, se funde al escondite, hombre ¡Cuidado con esa granada, que la han tirado bien, eh! Bueno, no va mal la partida, no va mal Nos están dando pa'l pelo, pero no va mal, eh Hay que llegar al pájaro Es lo único que estamos haciendo fatal El pájaro Que lo necesitamos lanzar y ganar la ronda urgentemente Bueno, por lo menos el mensaje ha sido destruido Me reaniman No El médico ha sido degollado Espacio, sí, 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 me levantan Médico vengado Madre mía, cuánta gente hay tumbada Es que a pistola contra tres tíos tumbados con armas Es difícil lo que estoy haciendo, eh A ver Respond aleatorio Prefiero la sorpresa y pillar a la gente por la espalda, sinceramente Estoy yendo muy al combate frontal Vamos, dame el puto pájaro, lo tengo Vale, es hora de ayudármelo Me están tirando morteros, eh, no se dan cuenta Dios, eso ha dolido Vuela, vuela libre No va a llegar lejos Madre mía Bueno, bueno, al menos lo he intentado lanzar Lo he intentado lanzar, aunque no ha llegado lejos Ha sido un hecho desafortunado Esta gente, pues, no son muy amantes de los animales Me violan Lo sabía, es que en el momento que me he quedado ahí pillado Joder, que se iban el pájaro, tío Vamos, vamos, venga A ver si le podemos lanzar rápido Ya, la han perdido, tío Con una sola bala, no me lo puedo creer, macho Pero que poca cobertura está haciendo mi equipo, tío No me lo creo que se haga tan poca cobertura, tío Es de coña, eh Ah, una bala, eh In the face, madre mía Madre mía La partida está muy difícil, eh Está muy difícil la partida ahora mismo Está más de perder que de ganar La racha del pistolero es buena Pero la partida es malísima, eh La partida está siendo muy mala, chicos Nos están ganando Vale, la sociedad esta de cazadores de palomas del equipo rival Está muy jodiendo, eh ¿Pero a dónde ibas tú a rajarme? ¿Qué pasa? ¿Querías mi chapa? ¿Ah? ¿Querías mi chapita? ¿La cual? ¿La de los 250 battle packs abiertos? ¿O la de...? Me he quedado sin munición A lo mejor querías la de... Amiguito de Dice, eh ¿Qué chapita buscabas? Ahí, al final pues está llevando una cuchillada al hígado In the face In the face, no En la face de tu hígado, sí Porque el hígado también sonríe, ¿vale? Los hígados también se ponen felices Pero el pájaro Yo lo he tirado Dime que entra No entra ni un pájaro, tío He tirado tres pájaros ya seguidos No entra ni uno en ninguna circunstancia, tío O sea, está todo el equipo cubriendo Matan al del pájaro Nadie lo coge Lo cojo yo, lo lanzo Madre mía, es que es imposible así El equipo enemigo lo está haciendo muy bien, eh Lo están haciendo muy bien Y vamos a tener que dejar la pistola, eh Vamos a tener que dejar la pistola Y voy a tener que cambiarme al arma principal Y como lo hagan, van a llorar Porque si no, esto se va a convertir en partida eterna Así que estamos a punto de dar por finalizado este episodio del pistolero Con la C93 Lo finalizo Desde este mismo instante lo finalizo con un 29 a 23 Chicos, lo finalizo Se acabó Vamos a repartir Vamos a repartir Que esto se acabe rápido Ya me estoy cansando de tanta tontería Que la partida al final va a durar una hora ¿Vale? Y no estamos para una partida de una hora Que no tengo tanto tiempo para jugar Vamos a acordar ahora Cuando vean al médico Y crean que voy a ir a pistola Se van a acordar toda su vida De todo lo que han hecho Bueno y malo De no haber ganado la partida antes De habernos dejado De habernos dejado incluso hasta ganarla Me disparan por detrás Sí, sí, sí Seguro disparando Pero el pájaro vuestro tampoco ha entrado El pájaro vuestro tampoco ha entrado Y yo ya me he cabreado Granato de impacto me he puesto No, 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 no Es hora de sacar la artillería pesada No hay hombre disparando tonto A por el pájaro En el otro flanco, chicos Venga, vamos a remontar Rápido y fácil, venga Yo te cubro, vete Por lo menos eso se les he dado No, de hecho me he cargado a uno De hecho me he cargado a uno ¡Vuela! ¡Muuu! Que me ha partido la cara Con un cuchillo cucri Que encima yo no tengo Bueno, 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 bueno Impresionante A ver, otra vez el pájaro Que lo voy a perder, chicos Me ha descansado de la tontería, hombre Recúbreme Ahora he cogido el pájaro Que es el que hay que cubrir ahora ¿Que no entra ni uno? Si no ha salido ni el mensaje De paloma perdida ¿Qué dices? Que no conseguimos meter Ni un pájaro, tío Esto es una broma, tío Ven y yo Ten y yo, fighting ¡Vamos! 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 Bien equipo, que no estoy para apuntar a esas distancias. Me quedan metidos balas, solicito un munición. Sinceramente no sé ni lo que está pasando, pero... Yo les robo las armas. Madre mía. Madre mía. Y a disparar, y a disparar, y a disparar, y a disparar. Esto hay que mandar aquí como sea. Hay que ganar esto como sea. ¡Venga equipo! ¿Qué está pasando aquí, tío? El equipo tiene que defender más abiertamente. Está todo el equipo muy junto, muy pegado a la paloma. ¡Hemos metido una! ¡Milagro! ¡Veinte minutos después! Metemos un pájaro. Eso les deja tocadísimos para que les caiga la artillería encima. ¡Venga, reventarles! ¡Eso es! Se inicia la remontada. Veinte minutos de mierda después, ¿eh? ¡Veinte! 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 ¡Gracias! me da aquí para cubrir vuela vaya mierda tío que no me cubría nadie ni la casa siquiera estaba encerrando una casa en un piso de arriba y no valía ni para cubrir los alrededores y me estaba metiendo medio equipo enemigo dentro de la casa es increíble es increíble tío vaya partida más sufrida macho si es que al final esto me dura más que una partida de conquista tío bueno todo lo que le he dado tío ese le he dado de lleno eh que partida más loca tío no cubre tío no cubre nadie aquí no cubre nadie por favor dime que nuestra paloma entra perdida otra vez tío es una broma tío es una broma eh esto es una broma eh es una broma es una broma es una broma otra rata tombada tío cobertura mi andita sea el gas de mierda puñetero gas tío y lo peor es que la paloma sigue sin entrar tío yo al final voy a darme por vencido media hora de partida y no voy a seguir jugando porque no tengo tiempo para más es que no tengo tiempo ni de terminar la partida eh no sé cómo habrá acabado esto ni cómo va a terminar pero es que no tengo tiempo tío yo no puedo estar todo el día en una partida interminable 26 minutos ya se me jode se me va el día tío se me va el día tengo muchas cosas que prepararos para el canal y apenas tengo un tiempo limitado o sea la idea es 10 minutos 15 máximo por partida fijaos en la mierda la que he llegado no es que no puedo hacer más chicos no puedo hacer más aparte de esa masacre que acabo de hacer ahí se ha enviado un mensaje vamos a tener fe vamos a tener fe vamos a tener fe que esa carnicería que acabo de hacer ha hecho que se envíe un mensaje a ver si mandamos el último y se acaba esto uno más por favor uno más que tengo prisa madre madre mía tío ahora que va el que va primero 42-26 nivel 19 no me he dado cuenta hasta ahora pero parece sospechoso te tendré que echar un vistazo pues mira era este chaval y no me ha visto venir así que pues se ve que es bueno a lo mejor no estaba mirando hacia allá en ese momento que nunca sabe mierda pues era este el que me ha matado creo que lleva mierda es que le voy a hacer un especial cazando hackers le voy a hacer un especial le voy a hacer un especial cuando acabe esta partida le voy a grabar y le voy a grabar porque no me lo creo no me lo creo que un nivel tan bajo mate tanto vale porque un nivel 19 para que os haya una idea si es bueno ha jugado cuatro partidas al juego si es bueno pero si no es bueno se acaba de empezar a jugar al juego lo normal es que tardes más tiempo en llegar pero como no estoy seguro le haré un especial cazando chetos y si es cheto lo veréis en el canal si lógicamente no lo supo es que no lo era el último paloma venga tío vamos a llegar a la media hora de partida aquí venía el chaval no el chaval el chaval además es que no se entera ni siquiera oye los pasos es lo que lo que me hace dudar todavía mucho más de lo que cabe mucho más de lo que cabe que sea tan bueno para ir primero del otro equipo no oye los pasos no oye los pasos de la gente así que eso me hace dudar porque es la segunda vez que paso por literalmente al lado suyo y ni se entera que estoy ahí al lado y menos disparándole pero buah esa bala no iba ni para mi tío se llama pasar en el momento menos oportuno menos pensado madre mía madre mía media hora vamos a la media hora madre mía madre mía madre mía madre mía se están poniendo ya se están poniendo ya muy fuertes con armas de largo alcance hay que evitar que lancen el pájaro a toda costa madre mía madre mía madre mía encima el otro se pilla el centinela imposible nos van a empatar y yo con prisa tío buah tío el centinela no me lo puedo creer macho pues nos han empatado nos han empatado esto ya llega a su fin la partida interminable pero todo esto es porque tenemos a uno menos ahí tumba ahí arriba tío eso es tener a uno menos mira venía directo hacia mí venía directo hacia mí madre mía desde que ha pillado el centinela nos están jodiendo la partida joder que mala suerte reaparecer y que me encuentre alguien ya disparándome tío porque mira mi granada les ha hecho daño pero les habría podido haber hecho hasta más la partida la perdemos al final la partida la perdemos pues no un poco un poco de su propia medicina guay encima bueno por lo menos he muerto por mi mano ¿sabes? por lo menos he muerto por mi mano madre de dios tío yo no puedo matar a más gente y eso que empezaba pistola joder macho no paran de salir para cubrirles tío se la llevan lejos se ponen a cubrirse con el centinela y ya está hecha la partida ¿veis? y todo nuestro equipo está muerto tío esta gente lo está haciendo genial seguramente vayan comunicados y nosotros nos están jodiendo vivos tío joder y me tiene que pillar ahora uno por la espalda después de media hora andando tío con la partida se ha perdido pero es que aparte es que no paran de morir no paran de morir los de mi equipo tío están campeando como guarros han ganado por guarros por ser los más guarros también los más listos porque mi equipo ha hecho una mierda desde el principio eso todo hay que decirlo pero una mierda en fin